Cuando el tecolote cante, viajaremos juntos a lugares insólitos, en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual, y estás arriba del telón, el programa de teatro de la guarida del Nahual, y quiero darle la bienvenida a Valentín García, quien nos va a hablar de estas dos almas, seis vidas. Bienvenido Valentín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Roberto, ¿tú qué tal? Bien, bien, muchas gracias, aquí atento de estas seis almas, seis vidas, y ahorita que está de moda el multiverso, este multiverso que nos permite entender que el amor desde diferentes puntos de vista, o cómo está la onda. Sí, bueno, mira Roberto, lo que pasa es que en dos almas, seis vidas, utilizamos de pretexto tanto el multiverso como la reencarnación. Pero más bien la reencarnación, lo que pasa es que en esta obra, contrario al concepto que tenemos de reencarnación, hay vidas que están viviéndose simultáneamente en la misma época. Es decir, imagínate que en este momento tú eres Roberto, pero también eres Trump, y también eres Vladimir Putin. O sea, tu alma está en esos tres seres sin que tú lo sepas, pero estás aprendiendo las lecciones de cada una de esas vidas que tienes que aprender. No sé, a lo mejor si uno de estos personajes es soberbio, pues tendrá elección, tendrá circunstancias de vida que le llevan a darse cuenta de que pues ser soberbio puede tener cosas positivas, pero también cosas que le impiden acercarse de una forma más directa y más amorosa hacia los demás. Entonces, y en otra, a lo mejor tú eres, no sé, una persona que está siendo humillada. Entonces, estás aprendiendo respecto al dolor que siente uno al ser humillado, contrastado con otra vida donde tú eres soberbio. Entonces, tu alma las está viviendo al mismo tiempo y por lo tanto entendiendo que pues tienes que ser más, ahora sí que un ser humano más compasivo, ante las circunstancias de los demás. Entonces, en dos almas seis vidas jugamos con esto. Jugamos con esta metáfora de no como ponte en los zapatos de los demás, sino más bien estás viviendo en los zapatos de los demás y estás viviendo realidades distintas y contrapuestas que tu alma está sintiendo para llegar a esta compasión bien entendida que finalmente es el amor hacia los demás. Es bien interesante porque, bueno, me llama la atención diversos conceptos que son muy del siglo XXI, fíjate, porque en el siglo XX se hablaba de la reencarnación como la posibilidad y a lo mejor en otras épocas, como que es un concepto que no es nuevo, que aparece en la gran mayoría de las religiones, pero que se ha tocado desde diversos puntos de vista, sobre todo en la concepción lineal del tiempo de que, ah, bueno, yo pude haber sido un romano en la época del Imperio Romano, un azteca en la época de Cortezuma, qué sé yo. Y recientemente se dan como nuevas concepciones de estas posibilidades filosóficas y esto que nos planteas es muy perturbador, ¿no? Estar dentro de, digamos, la concepción esotérica, se habla de que un yo superior está manejando varias vidas y eso ya es perturbador de sí, ¿no? Sí, en realidad sí, y bueno, nosotros utilizamos esta metáfora de la reencarnación para aprender. Ahora sí que en la vida incluso lo usamos, ¿no? O sea, decimos, ah, tuve que pasar por esto para entender algo. Muchas veces, incluso, ¿no? Hay un dicho muy común hacia los padres. Cuando seas padre vas a entender y realmente cuando eres un adulto o te toca ser padre o estás en otra situación dices, ¿cuánta razón tenían mis papás, no? Digo, esto no los hace perfectos. Simplemente es que la vida te colocó en una situación donde puedes entender esa excesiva preocupación, ¿no? Que podían haber tenido hacia ti. Y bueno, eso es dos almas, seis vidas, que juega precisamente con dos almas que son las mismas. O sea, es como ahora sí que la esencia, lo que no cambia. Y los accidentes o la sustancia, que es lo que cambia, son sus vidas con diferentes circunstancias que los hace vivir los dos opuestos, que puede ser precisamente el que humilla, pero a la vez estás viviendo hacer el humillado para sacar una conclusión de las dos cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor el que humilla dice, oye, yo no puedo victimizar, tengo que tener amor propio. Ya lo he aprendido. Y el que humilla decir, oye, a lo mejor yo nací con unos privilegios que no me dan derecho a humillar a los demás. Entonces, pues es lo interesante de esta propuesta. Muy interesante. Y ahora entiendo por qué ya, cuando despierto, me duele todo el cuerpo como si hubieran apaleado. Ha de ser el otro que ha de ser boxeador, ¿verdad? Exacto. Le toca luchar ese día, pues, y uno es el que resiste las consecuencias. Hablando de esto, ¿no? Hay ciertas películas, ¿no? Donde se supone que son gemelos los personajes y le pellizcan a uno y siente el otro. Un poco en un tenor cómico. Cuéntame, ¿este qué género es? ¿Por dónde va la temática? ¿Es un culebrón? ¿Es una comedia? ¿Qué onda? Sí, es drama y se podría decir que es un culebrón porque a las almas les pasa en cada vida de todo. Muertes, acosos, violaciones. Pero minando todas las tragedias que les pasan, pues descubren esto, que lo más importante es, no sé, cuando estamos muy en paz con algo, ¿no? Quizás está muy relacionado a esta aceptación de la realidad de lo que estamos viviendo. Y estamos frente a alguien y sentir esta presencia que nos da paz y que aceptamos su situación y nuestra situación tal cual es, es lo que descubren estas almas. Y, curiosamente, al descubrirlo, o sea, quiero ser muy cuidadoso en eso, en esto que voy a decir, Roberto. Hay situaciones en que la tragedia de una vida depende de una opresión exterior. Y, bueno, eso hay que combatirlo. Es como una lucha social. Incluso la vida, cuando hay una vida donde ya tienen como este renacer, este despertar de conciencia, los personajes se meten en una lucha social para luchar contra las injusticias. Pero en otras de las vidas, sus problemas son creados por ellos mismos. Es decir, al momento de no poder estar bien porque se creen que hay, este, son prejuicios sociales, ya sea por clase social, ya sea por cuestiones ideológicas que tiene cada uno. Y esas vidas podrían haber sido más fáciles, pero no lo fueron precisamente por esos prejuicios, esas ideas. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? A veces dices, híjole, podría haber tenido una relación tan cordial con esta persona que incluso me caía bien, pero no porque mis amigos, mi mamá, mis jefes me decían que cómo iba a ser amigo de esta persona que no viste bien o que viene de una clase social más baja o al revés, ¿no? Porque es rico. Entonces, esas cosas sí las podemos como, dependen de nosotros, ¿no? No enojarnos por cuestiones que son meramente prejuicios. Y eso es lo que entienden las vidas. Y cuando lo entienden, pues ahora sí puede haber una lucha social para decirle al mundo, oye, no sé, por ejemplo, lo que hay en esta lucha, se las voy a adelantar, es acerca de las primeras marchas, que en ese entonces eran marchas gays, o sea, homosexuales, porque no era LGBT, estamos hablando en 1979. Entonces, ahí ya estás luchando por un derecho que la mayoría de la sociedad, de las personas que conformaban la sociedad en México en ese tiempo, no veían como derecho. Decían, no, no es un derecho, es una enfermedad. Entonces, es porque las armas ya transitaron por otras vidas que los llevaron a entender la lucha social. Eso es bien interesante porque, además, entiendo que la obra es de tu autoría, Valentín. Sí, exacto. Cuéntanos, ¿cómo definir en qué época colocar a los personajes desde diversos puntos de vista? Primero por tu gusto personal, supongo, y después como para montar la obra, que también hay que adaptarla o vestir a los personajes, no sé. Cuéntanos un poquito de la concepción de la obra en función de cómo la vas a montar. Sí, en cuestión de la dramaturgia, era importante que los personajes tuvieran este despertar de conciencia, partiendo que estaban atados a prejuicios sociales. Y yo lo que decidí, que incluso si después hago como una adaptación, me gustaría como tener una conversación que tienen como fuera de las vidas que están viviendo, elegir las vidas que quieren vivir de acuerdo a lo que van a ir aprendiendo. Sin importar, porque hay una teoría que dice que la eternidad, en esa no hay tiempo. Tanto presente, pasado y futuro, se vive exactamente en el mismo instante. Por lo tanto, no importa si primero vives la vida del 2018, luego vives la vida del 1980, y finalmente vives la vida del 1940. ¿Y por qué? Porque las condiciones dadas en 1940 eran diferentes a las del 2018. Entonces, en tu aprendizaje, vamos a decir que las materias que tienes que tomar, a las almas les iba conveniendo más empezar por una vida en el 2050, y luego pasarse al 2018, y luego regresarse a 1940. ¿Por qué? Porque en el 2018 ya no estaban esas condiciones que les iban a ayudar a aprender esa lección. Entonces, por eso se me hizo interesante esta metáfora de la reencarnación, vivida en el mismo instante, para que no tener como este inconveniente de decir, oye, pues es que en el 2018, pues no sé, por ejemplo, la esclavitud, que no la tratamos en esta obra, vamos a suponer, tienes que aprender algo acerca de la esclavitud, tanto de tú ser un capataz o estar un hacendado, que ver normal que tengas esclavos. En el 2018 no lo podrías hacer, porque ya esas circunstancias ya no están dadas, y la sociedad ya está en contra de la esclavitud, pero en 1800, en Estados Unidos, pues era muy normal, o sea, tú podías decir, oye, acompáñame, voy al mercado a comprar un esclavo. Ah, pues vamos, ¿no? Hoy en día no lo podrías hacer. Entonces, pues fue de esta forma, como yo rompiendo esto de, o considerando que la eternidad se puede vivir en el mismo instante, presente, pasado y futuro, fui escogiendo las vidas que iba necesitando cada alma para llegar a su comprensión de sus lecciones que tenían que aprender. Muy complejo, ¿no? Iván, entonces, en la puesta de obra, de la obra que podemos ver, podemos ver los personajes ataviados, o justo en un lugar diferente, no sé, en un universo, cielo, limbo, no sé, donde estén observando las armas, lo que están haciendo, o cómo está la onda. Mira, la propuesta del director, Daniel García, fue que con tres cubos íbamos armando los espacios que cada vida iba requiriendo. Entonces, estos tres cubos de repente se convierten en un departamento de los personajes en una vida, que en ese momento son pareja, o se convierten a lo mejor en una sala de hospital, o se convierten en una calle, se convierten en un velorio. Entonces, cada una de las vidas va transitando por los espacios que cada una de sus vidas requiere. Interactuando, esto sí es muy importante decirlo, son como 36 personajes que actúan con nosotros, los dos actores, en video. Entonces, de repente, si tiene que salir la mamá de uno de los personajes, pues sale en video e interactúa con nosotros. Si tiene que salir una enfermera, si tiene que salir, no sé, la vecina del pueblo, o audios de, no sé, de la pandemia, que en ese, en 1980 se le llamaba la pandemia rosa, a lo que es la pandemia del SIDA, pues sale el audio, ¿no? Y bueno, entonces, jugando, haciendo partícipe al público de su imaginación, de esta convención, pues estos tres cubos se convierten en diferentes escenarios. De pronto, es lo más interesante, lo más divertido del teatro, ¿no? Que te hacen la propuesta y el público interactúa y como cuando escuchas una radionovela, que es otra manera de actuar, pues vas a imaginar todo, ¿no? Ahí sí imaginas todo, ¿no? Acá en el teatro, pues ves a los personajes y también te imaginas todo, pero esa posibilidad de interactorio o ese meterte en la obra permite llenarlo todo, ¿no? Y está bien padre porque lo llenas a tu gusto y a tus anchas. Exacto, y a tu experiencia de vida, ¿no? Como te imaginas un pueblo, como te imaginas una sala de hospital, como te imaginas lo que es una casa en Los Reyes, La Paz, en la Ciudad de México. Entonces, eso es muy bonito en el teatro. Creo que es aludiendo a la capacidad de poder imaginar que tiene el ser humano, que es muy bonita y que hace una experiencia única. Bueno, y poner tu trabajo, tu dramaturgia, ya la elaboraste, ya la tienes, ponerla en manos de otra persona. Para muchos es, para los escritores, por ejemplo, es complejo esto de... Es más fácil para la gente de teatro que, digamos, tiene esas dinámicas, pero de todas maneras, pues supone exponer tu trabajo a alguien más para que lo monte, ¿no? En este caso, el director. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mira, a mí realmente me gusta cuando suelto un texto dárselo al director, porque, mira, hay una realidad. Los directores tienen un peso muy fuerte en una puesta en escena, porque los actores podemos tener una propuesta, pero al final esa propuesta se ajusta a cómo el director quiere contar la historia. Incluso se han hecho múltiples ejercicios teatrales, ¿no? Muy interesantes, donde una obra es montada por un director o por una directora, y esa misma obra, con los mismos actores, es montada por otro director o directora, y son obras completamente distintas, porque quien tiene... Ahora sí que el protagonista de las obras de teatro no son los actores, son los directores, o sea, al final de cuentas, ellos son los que buscan los elementos para poderla contar de una forma. Entonces, en este caso, pues cuando tú escribes una obra, y bueno, yo más que estoy actuando, no puedo estar... Bueno, hay gente muy capaz, en verdad hay gente que tiene una habilidad enorme para poder dirigir, actuar y escribir al mismo tiempo, sobre todo actuar y dirigir, y este... Pero bueno, yo no, no, la verdad es que no, yo respeto mucho el trabajo del director, creo que los directores son unas personas muy preparadas, muy sabios, leen mucho, ven mucho teatro, saben de su oficio muchísimo para poder montar cosas maravillosas, o sea, ser director es una... un rol muy, muy importante en la escena teatral, entonces, este... Pues no, o sea, yo no me... me podría meter a... O sea, yo cuando dejé mi obra, o sea, ya la escribí, pues ahora sí que la propuesta del director es la que tiene que respetar, él es el que cuenta la historia. Y a la hora de actuarla, ¿se parece a lo que imaginabas cuando la escribiste? Fíjate que no, te voy a ser muy sincero, la he visto como en video, y no, pero eso es lo normal, Roberto, o sea, creo que es muy difícil que lo que tú tienes en tu imaginación se parezca, y no me puedo casar con ello, porque en momentos puede superarse, en otros momentos no, en otros momentos dices, mira, qué curioso, esto jamás me lo hubiera imaginado así, resultó así. Yo creo que... sí, este... es importante confiar en el trabajo del director con toda la responsabilidad que conlleva para los directores del resultado, ¿no? Al final creo que en los premios, incluso en cine y en teatro más, el premio uno de los más importantes es el del director, que es el que, te digo, cuenta la obra, decide cuáles son los cubos, qué van a significar teatralmente, ¿no? Entonces, por este sentido que son personas... para mí me merecen todo el respeto porque son muy preparados, quizás actuar también es una gran preparación, pero ahora sí que el director es... es bueno, es alguien con una gran visión para montar algo. Sí, porque es muy interesante cómo se da este proceso creativo desde la... imaginar la historia, plantearla, porque la pudiste haber planteado de muchas maneras, pero quedó como quedó, y esta retroalimentación da como resultado todavía otra cosa diferente a la que habías imaginado, por ejemplo, y eso es lo más enriquecedor, porque al final de cuentas vemos un trabajo colectivo. Sí, en realidad siempre el teatro es colectivo y porque, bueno, esta misma obra, con otros actores, otra directora, por ejemplo, tendría otra visión, eso es lo rico, por eso muchas veces los clásicos siempre es rico verlos con diferentes propuestas, que también tienen mucho que ver con la época en que cada uno de los participantes, tanto actores como directores, viven, y de ahí sacan todo esto. Entonces, yo creo que eso es ser hermoso en el teatro. Sí, puedes ver la misma historia contada de diferente manera, y es bien interesante cómo cambia hasta la química del personaje, ¿no? Un poco lo que dices, estas vidas paralelas tienen que ver con el teatro, me imagino, los personajes de las vidas simultáneas, antes eran paralelas, bueno, simultáneas o paralelas, antes eran consecutivas, pero ahora es como diversos montajes, incluso uno mismo, yo llegaba a decir antes que en mis vidas pasadas, refiriéndome al pasado de esta misma vida, ocurrieron, ojeron de ocurrir acontecimientos, entonces, es como etapas en la vida también, estas vidas. Sí, uno, este, vas teniendo como tu misma esencia que perdura, pero uno va cambiando con el tiempo y vas viendo las cosas de diferentes maneras, y eso es muy rico, fíjate que incluso, nada más saliendo un poquito del tema, hay un director, docente, dramaturgo, bueno, mi nombre es genial, se llama Matías Feldman, es un argentino, y hay unas pruebas que le llama, hay una que se llama Prueba 2, y es una historia muy simple, la cual se repite con diferentes estilos de actuación, y bueno, lo vas viendo de una forma vertiginosa, entonces, para el público es como súper enriquecedor ver esa propuesta, incluso se me ocurre que a lo mejor esta misma obra, un director podría decir, vamos a jugar con estilos de actuación diferentes en cada vida, es su propuesta, ¿no? Entonces, eso también, este, como en la misma vida, ¿no? a lo mejor de niño tenías toda la energía para andar corriendo y subiendo, y ya de grande, pues ya no, ya dices, vamos a platicar, un cafecito, cambiaste, eres el mismo, sigues siendo la misma persona, pero tus circunstancias de vida, tu físico mismo cambió, y pues te vemos distinto, ¿no? Entonces, también es interesante eso. incluso los hábitos, ¿no? Ay, ¿a poco ya no eres vegetariano? Ay, ¿a poco ya no fumas? Ay, este, te cortaste el cabello, ¿no? Tomatota, lo que sea, ¿no? Este, vemos a las personas, y como que estamos en esa constante evolución, en esta vida misma, a lo mejor de eso se trata en las vidas simultáneas, no sabemos, ¿verdad? Sí, oye, Roberto, en las relaciones de pareja, ¿no? Ay, pero si amabas a esta persona muchísimo, y ahora resulta que ya no la puedes ni ver. Era así. También, también, ¿no? Oye, ¿cómo que te divorciaste? Pues si era la pareja ideal, o, ¿a poco terminaban juntos? Qué cosa tan loca, ¿no? Exacto, si se odiaban, terminaban juntos, sí. Dos almas, seis vidas, una historia de multiverso, se presentará del 5 de octubre, o se está presentando, digamos, el 5 de octubre al 30 de noviembre, los sábados a las 19.30 horas en la teatrería. Esto está ubicado en calle Tabasco, número 152, Colonia Roma, cerca del metrobús Álvaro Obregón, entrada general, 400 pesos, y, ¿qué más detalles nos puedes dar de esta puesta en escena, Valentín? Bueno, hablando del precio, si ustedes llegan a taquilla, al lado de la taquilla hay unos volantes, y viene una promo, promo 300, les dan el precio de 300 pesos, también en cartelera de teatro, en el portal www.carteleradeteatro.mx, buscan la obra, Dos almas, seis vidas, y obtienen su boleto con descuento, o bien en el portal de la teatrería, que es www.lateatreria.com, ahí buscan la obra, y al momento de hacer la compra, al lado del precio, viene como una flechita hacia abajo, le da un clic, y, ups, les aparece precio de preventa de 300 pesos. Ah, perfecto. Sí, eso está, está muy bueno, para que se vayan con un precio especial. Del 5 al 30, ¿qué días son los montajes? ¿A qué hora? ¿Cómo está la onda? Son los sábados, solamente nos quedan tres sábados de octubre, a las siete y media, ahí en la, en la teatrería, les recomiendo, sí que lleguen temprano, porque, es una obra que sí tienes que ver desde el principio, para poder entenderla, porque las vidas, se van entremezclando, ¿no? Entonces, si es, si es muy importante, dura dos horas, en el caso de que vayan, este, dos horas más diez minutos de intermedio, este, si van en carro, para que lo consideren para el parquímetro, también se pueden ir en Metrobús, está el cerca del Metrobús Álvaro Obregón, o el, este, Parque Pushkin, cualquiera de, de los dos. Está en medio, ahí en la calle de Tabasco, está en plena color, línea Roma, este, es un lugar emblemático, este, de la teatrería, eh, 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 pues ha crecido como un, eh, lugar de teatro importante en la Ciudad de México. Sí, la oferta teatral en la Ciudad de México es muy grande, y la teatrería tiene muy buenas opciones, igual que, pues, muchos, ¿no? O sea, está el, el Teatro Milán con, con el Foro Lucerna, está el Shakespeare, el hormiguero, o sea, en verdad, creo que es una, una experiencia muy grata, el, el ver teatro, diferente tipo de teatro, ¿no? A veces tienes ganas de, de una comedia, a veces tienes ganas de una tragedia, en este caso, pues, y es un drama, pero, pues, hay, hay veces que uno tiene, ganas de, 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 de llorar un poquito, y bueno, pues, nosotros les ofrecemos esta opción también, que es reflexionar, acerca de, o, desde el punto de vista esotérico, ¿no? A ver, cuál es el planteamiento, porque, este, últimamente han cambiado las tendencias, en, en cuanto a la concepción del, de los sectorismo, o de la metafísica, por decirlo de alguna manera, eh, que hablan de estas, otras concepciones, que han cobrado vigencia, que han cobrado fuerza, recién, eh, a lo mejor con el siglo XXI, ¿no? Este, idas paralelas, multiversos, este, todo como más, todavía más diverso, de lo que se había planteado anteriormente. Sí, en, en lo esotérico, pues, mira, es que, en cuestión de la reencarnación, el planteamiento es que uno no, con una sola vida, no puedes llegar a entender un plan divino, este, porque, y, y sí, en parte tienen razón, o sea, con una sola vida no puedes entender, por más que digas que es empático con las mujeres, y, y la opresión que han sufrido, o, tantas, este, opresiones que se ven en el mundo, tienes que vivirlo, ¿no? Muchas veces te dicen, es que no te puedes poner mis zapatos, tú no, no puedes, o sea, automáticamente hay cosas que sienten, incluso por eso la discriminación, ese, es algo que, que, que está apenado en, en, en muchas constituciones, porque son cosas que se sienten, que, que, que al ser humano perturban, ¿no? Entonces, este, para entender ese plan divino, pues, a veces tienes que llegar como hombre, a veces como mujer, a veces en una clase social, físico, este, y bueno, ahora, hay un, dentro de esta teoría de la reencarnación, dice que venimos con, viviendo con tres vidas a la vez, y que con estos, con esta triada de vidas, es como, vamos aprendiendo, como la lección mayor de estas tres vidas, este, entonces, esta hora, pues, está tomado esto, no son tres, o sea, curiosamente, muchas vidas, en un, en un momento, hay este, como cinco vidas, o sea, cinco vidas, viviendo a la vez, en diferentes, en diferentes, no, no es cierto, cuatro vidas viviendo a la vez, en diferentes tiempos, yo les recomiendo que no hagan las sumas, no hagan las cuentas, porque, si no, uno se, como que pierde mucho, sino pensar, a lo mejor está bien, ver esta puesta en escena, como por ir entrando a, a quien quiera, y detendiendo este, esta complejidad de vidas, simultáneas, pues bueno, verlo, podrá ayudar a, ir dilucidando como va la cosa. Sí, exacto, exacto, decir, bueno, pues en este momento, puedo estar viviendo en 1940, pero también estoy viviendo en el 2018, y en el 1980, y no quiere decir que primero vivo lo del 2018, quizás hay ciertos acontecimientos del 2018 que vivo antes, y después vivo en el 1940, este, aquí lo importante son como las acciones, las vivencias que al alma le van trayendo entendimiento. Dos almas, seis vidas en la teatrería, en los próximos sábados, vamos a verla, a ver de qué se trata, a ver, a tratar de entender, por lo menos esta propuesta, esta apuesta que hace Valentín, con su texto, y con el montaje, de dos almas, seis vidas. Valentín, yo quiero agradecerte el tiempo, la atención, y, pues que nos hayas acompañado, esta vez aquí en Arriba el Telón. Muchas gracias Roberto, y a tu público, y bueno, nos esperamos en el teatro, a ver. Vamos al teatro. A ver. Muchas gracias Valentín, nos vemos, y cáiganle, a ver qué les parece. Sí, es muy, muy padre, dar retroalimentación siempre. Excelente Valentín, hasta pronto, y estamos en comunicación. Muchas gracias Roberto. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Viajaremos juntos, a lugares insólitos, en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual.